Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril Acepto unirme con ustedes para terminar de destruir a Rogelio Rogelio ha sido un idiota que nos supo presiarlas A ti, como hermana Y a ti Como mujer En cambio verán que a mi lado todo va a ser diferente Tú, Cintia, te vas a convertir en una gran mujer de negocios Porque yo sí confío en ti Gracias por confiar en mí, Bruno Pero lo que quisiera es no llenarme de tanto trabajo Pero sí poder retener de alguna forma a Gustavo Ay, Cintia, eso va a ser prácticamente imposible después de todo lo que ha pasado Bueno, sí, ya, ya lo sé Pero yo tengo que hacer hasta el último intento ¿Sabes? Puedo utilizar a esa hija que aunque no es de él Él la quiere Vaya, qué sorpresa Bueno, sí, sí, qué sorpresa ¿Y? Pero mientras se sabe qué va a pasar con María Ya convence a Gustavo de quedarse un poco más en la hacienda Bueno, no, no te preocupes Yo entiendo tus prioridades Y puedo hacerme cargo de tus bienes si me das un poder A los dos, Cintia Te aseguro que yo veré por tus intereses Bueno, lo que sí es que le dije a Rogelio que acabando todo este asunto de María Yo me voy a ir de la hacienda Y también me quiero ir del pueblo Así que necesito que ustedes me compren mi party Bueno, no tenemos tanto dinero por ahora Pero si hacemos buenos negocios Puede que pronto lo consigamos Pues hágalo Porque prefiero evitar un problema con mi hermano No es lo mismo que piense que yo les vendía que me unía a ustedes para fastidiarme Ya, ya deja de tenerle miedo a tu hermano, Cintia Cuando ahora podemos ser los tres mucho más poderosos No quieres demostrarle lo que puedes hacer sola Ya, no la presiones Ha sido demasiado para un solo día Lo único que está pendiente es que firmes de una vez un contrato con nosotros Lo dejé en la sala Bueno, yo lo traigo Te voy por una copa para ti Ven Bruno, voy a firmar Pero para estar tranquila tienes que lograr que declaren culpable a María Ya, y que se la lleven a la cárcel de Tuxla, por favor, ya de una vez Ya, 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 tranquila Tranquila Prometí ayudarte, ¿no? Y nadie Ni siquiera Vanessa Sabrá jamás que tú mataste a Freire Tranquila ¡Consuelo! ¡Ella, la leche de mi hija! Sí, señora, sí ¿Qué hace esta veladora aquí? Bueno, yo se la puse a Efraín cuando se murió ¿Efraín? Sí Claro, si tú siempre lo quisiste No, no es por eso, señora Es porque es lo que se acostumbra para los difuntos Pues será en otros lados Porque en mi casa olvídalo Y aparece No se enoje, por favor, señora Y pues aprovechando que está aquí Le manda a decir a mi madrina que sí, por favor, la va a ver Porque necesita hablar con usted Y también quería hablarle de Efraín Y darle algo que él le dejó Tome Tómala No me interesa nada de Efraín Así que ni me lo menciones Pero es que él le dejó esta... ¡No me importa! No me interesa lo que haya dejado No quiero nada de ese infeliz que me echó a perder mi vida Yo creo que estuvo muy mal que él se acercara a usted Debió darse cuenta que entre ustedes Nunca podría haber nada en serio Perdón que se lo diga Pero él la quería de verdad Y si usted no iba a corres... ¡Cállate! ¡Cállate! Si no quieres que te corra ahora mismo No, no, por favor, señora No Entonces ahorrate tus comentarios Efraín Me adoraba Sí Como tú hubieras deseado que te quisiera a ti Pero su amor solo me hizo daño Así que no vuelvas a mencionar a Efraín De frente de mí ¿Entendido? Sí, señora ¿Aquí tiene? Esos son los estados de cuenta Y este es el cheque certificado Por la mitad de lo que viene del banco Sabía que sí teníamos dinero Pues creo que sería todo, don Rogelio Felicidades, Silvia Gracias, licenciado Almanzar Pero no, acompáñanos, claro, por favor Con permiso, tu mono Licenciado Sí Me perdone usted, pero en mi pluma Discúlpeme, don Rogelio No me di cuenta No se preocupe Hasta luego Con permiso Gracias ¿Por qué no me diste esto antes? Porque eso lo acabo de ganar Con un contrato que Quiero ver para producir leche Pero como ya lo voy a contar con tus vacas Tendremos que hacer cuentas Bueno, acuérdate que también me tienes que pagar mi parte de esta casa Digo ¿Por qué eres tú quien se quiere quedar con ella? Cintia, ya te dije que cuando tenga dinero lo voy a hacer Pero veo que estás muy buena para exigir todo Sin haber nunca movido un dedo para conservar todo esto Ojalá que no termines desperdiciando tu dinero Como lo estás haciendo con tu vida Amor No sabes que bien le hicieron a María las fotos que Margarito le mandó ¿Qué te pasa? Ya le di la mitad de todo a Cintia La hacienda se redujo a la mitad Ay, mi amor, lo siento, pero no estés triste Ojalá me equivoque, pero Dudo que Cintia haga algo bueno con todo lo que ahora tiene Bueno Hay que esperar Tal vez en algunos días reacciona y hasta te pide ayuda No, la conozco No lo va a hacer, es muy orgulloso Rogelio Siendo mal yo Quisiera poder hacer algo más por todo esto Sabes Lo haces Porque cuando te veo a ti todo cambia Tu lealtad hace que valga la pena cada segundo Cada segundo que vivo Así es que los problemas sean menos pesados Sabes que juntos podemos superar lo que sea Hija Qué bueno que viniste al fin María, ¿qué necesitas? María, dime, ¿qué necesitas? No puedo dejar tanto rato a la niña sola ¿Qué pasó? ¿Qué? Estoy muy preocupada, Cintia Bruno dijo algo que... No sé Me da miedo ¿De qué hablas? Es que dice que con esas investigaciones que están haciendo Salió que ni la bebé ni tú Tenían muestras de golpes o de jaloneos Cintia Por favor, dime la verdad Efraín sí intentó hacerles daño a ti y a mi nieta No te atreves a decirme eso Después de que me traicionaste Yo... ¿Pero de qué hablas? ¿Quién más le pudo decir a Bruno que yo? Fui la que mató a Efraín No hay por venir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abraza los años Me gusta vivir